Las elecciones generales se acercan y los candidatos continúan desplazándose a varias ciudades. Este lunes, el binomio presidencial por el movimiento Pachacútic visitó Santo Domingo para recoger el sentir de los habitantes. Entre las propuestas de gobierno de dicho binomio consta la intención de convertir a Ecuador en una potencia ecológica que apueste por la agroecología, resaltó Virna Sedeño, candidata a la vicepresidencia. La minga por la ecología, que quiere decir que todo el desarrollo productivo, todas las actividades que desarrolla el país, deberán estar en un contexto de respeto a la naturaleza, del respeto al ambiente, para volvernos realmente sostenibles. El binomio conformado por Jaco Pérez a la presidencia y Virna Sedeño a la vicepresidencia plantea además la priorización de recursos para la educación y la salud, así como también el fomento al desarrollo agrícola y la creación de la Universidad Estatal para Santo Domingo. Debemos, los niños y jóvenes deberían en escuelas y colegios, primero que es una clave para nosotros, incorporar lo que es arte, ciencia, arte, cultura de todos los tipos y deporte como parte esencial. Está demostrado mundialmente y cerebralmente, estudios de los neurocientíficos, que el arte y la cultura ayudan a desarrollar el cerebro y por otra parte humaniza y crea humanos más sensibles, humanos honestos. Reducir el gasto y el número de asambleístas a la mitad también es parte de su campaña de gobierno. Sedeño explicó que asimismo se busca legislar para cumplir los derechos de los sectores olvidados. De que es posible reducir los gastos, reducir gastos en asesores, reducir gastos en sueldos que son excesivos. Entonces se va a trabajar incluso otra de las propuestas es reducir el número de asambleístas para poder también... ¿A cuántos? Probablemente a la mitad, más o menos a la mitad. Ese es el objetivo. Respecto a la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el binomio por Pachacútic propone institucionalidad y autonomía. Gracias por ver el video.